Luis Alberto Lacalle Pou nació el 11 de agosto de 1973, es hijo del ex presidente de la república Luis Alberto Lacalle de Julia Pou. Está casado con Lorena Ponce de León, tiene tres hijos, Luis Alberto, Violeta y Manuel. Estudió en el colegio y liceo de British School y en 1998 se recibió de abogado en la Universidad Católica del Uruguay. Inició su carrera política en el año 2000 como diputado por el departamento de Canelones, cargo que fue reelecto dos veces en forma consecutiva con la lista 400 que luego extendería a Montevideo con el sector aire fresco lista 404. En las internas de 2009 fue la lista nacionalista más votada en el departamento de Canelones, a su vez se presentó con su propia lista 400 y 404 en los departamentos de Florida, Maldonado y La Valleja comenzando a liderar una agrupación a nivel nacional. En 2011 presidió la Cámara de Representantes, durante su gestión hubo un ahorro de 2 millones y medio de dólares e implementó la transmisión audiovisual de las sesiones de la Cámara, creó una cuenta de Facebook y otra de Twitter para difundir las actividades de la Cámara. En febrero de 2013 crea la agrupación política Todos Hacia Adelante, un espacio con personas de distintos sectores políticos como el Wilsonismo, Movimiento Nacional de Rocha, Herrerismo, Concertación Republicana Nacional y Blancos Independientes. Es proclamado como precandidato a la presidencia de la República. El lanzamiento oficial fue el domingo 30 de marzo de 2014 en el Palacio Peñarol. Disputó las elecciones en tamas de junio de 2014, le ganó a Jorge Larrañaga con el 54,3% de los votos y fue el candidato a la presidencia por su partido. Le pidió a Larrañaga que fuera su compañero de fórmula y este lo acompañó. Perdió las elecciones con Tabaré Vázquez y accedió a la Cámara de Senadores. Su sector político cuenta actualmente con seis senadores, 17 diputados y cinco intendentes. Daniel Martínez Villamil nació el 23 de febrero de 1957 en Montevideo. Conocido como El Pelado, es ingeniero industrial mecánico. Estudió en el colegio seminario. Está casado con la consejera del Códice en Laura Mota. Tiene tres hijas y siete nietos. En 1973 comenzó a militar en el Partido Socialista del Frente Amplio cuando se produjo el golpe de Estado. Entre 1976 y 1981 integró la dirección clandestina de la Juventud Socialista. Trabajó en ANCAP durante 14 años. De 1984 a 1994 y del 2000 al 2002 fue miembro del Comité Central del Partido Socialista. En marzo del 2005 al asumir el gobierno Tabaré Vázquez, Martínez fue designado como presidente de ANCAP, cargo que ocupó hasta el 3 de marzo del 2008 cuando asume como ministro de Industria. Y encabezó la lista al Senado resultando electo y asumió en su banca el 15 de febrero de 2010. Renunció al Ministerio de Industria y su cargo lo ocupó Raúl Sendik. En diciembre de ese año es propuesto por el Partido Socialista como candidato intendente por Montevideo. Pero el Frente Amplio resuelve impulsar a la comunista Ana Olivera como candidata única. En las elecciones de octubre de 2014 Martínez fue electo nuevamente senador encabezando la lista del Partido Socialista. Ese mismo año es electo candidato a la Intendencia de Montevideo, cargo que ocupó hasta el 1 de abril de este año cuando se postuló como candidato a la presidencia en las elecciones internas de este año. Julio María Sanguinetti nació el 6 de enero de 1936 en Montevideo. Realizó sus estudios en la Escuela y Liceo Elvio Fernández y en 1955 ingresó a la Universidad de la República y se recibió como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1961. Además de político, se desempeñó como abogado, periodista, historiador y es presidente honorario vitalicio del Club Atlético Peñarol. Está casado, tiene dos hijos y cuatro nietos. Fue tres veces diputado, dos veces ministro, senador y presidente de la República en dos periodos, 1985 a 1990 y 1995 al 2000. Ingresó al Partido Colorado en el año 1960 y tres años después, con sólo 27 años, fue elegido diputado por Montevideo. Integró al Ejecutivo por primera vez en 1969 cuando el presidente de ese entonces, Jorge Pacheco Areco, lo nombró ministro de Industria y Comercio. En 1972, el presidente Juan María Bordaberri lo designa como ministro de Educación y Cultura, pero renunció a ese cargo seis meses antes del golpe de estado de 1973. Luego de su primer mandato como presidente, se dedicó a su labor como periodista y escritor y siguió trabajando dentro del Partido Colorado, donde fue secretario general desde 1983 a 1985 y desde 2004 al 2009. En 2004, en la peor elección de la historia de su partido, fue electo senador en lo que fue su último cargo político que asumió hasta aceptar a finales de 2018 ser precandidato a la presidencia y competir en las internas del Partido Colorado. Carolina Cose nació en Montevideo el 25 de diciembre de 1961. Luego de completar sus estudios primarios, secundarios y terciarios, se recibió con el título de ingeniera electricista de la Facultad de Ingeniería de Udelar y en 2009 obtuvo el título de magíster en Ingeniería Matemática. En la década de los 90, brindó servicios profesionales a empresas del sector público y privado. En 2004, se dio su primer contacto con la política cuando tuvo a su cargo la capacitación de 18.000 operadores de los dispositivos captadores de huesa digital para el referéndum revocatorio de Venezuela. Su actividad en la política comenzó en 2008 cuando asumió como directora de la División Tecnología de Información de la Intendencia de Montevideo. En mayo de 2010, el presidente de la República, José Mujica, la designó como presidenta de Antel y el 2 de marzo de 2015 asumió el cargo de ministra de Industria designada por el entonces nuevo presidente uruguayo Tabaré Vásquez. La búsqueda de una mujer en filas del Frente Amplio hizo que su nombre cobrara fuerza para una posible precandidatura, hecho que se confirmó a finales del año anterior y originó su renuncia al cargo de ministra en enero de este año. Cuenta con el apoyo, entre otros, del Movimiento de Participación Popular. Juan Sartori nació en Montevideo el 6 de febrero de 1981. Realizó sus estudios en el St. Catherine School hasta que su mamá, de profesión socióloga, aceptó un cargo en las Naciones Unidas y tuvieron que mudarse primero a Francia y luego a Suiza cuando tenía 12 años. Cuenta con una licenciatura en Economía y Negocios de la escuela afiliada a la Universidad de Lausana en Suiza e hizo un intercambio de corta duración en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En 2015 se casó con la multimillonaria rusa Ekaterina Rybolv-Leva, con quien tiene tres hijos. Comenzó su carrera como empresario de servicios financieros en 2002 creando Unión Capital Group, un administrador de activos múltiples estratégicos con sede en Ginebra. Fue presidente ejecutivo de la compañía Unión Group, la cual fundó una firma privada de gestión de inversiones y capital privado con intereses en América Latina. Es uno de los principales accionistas del equipo de fútbol inglés Sunderland Football Club, el cual adquirió junto a un consorcio de socios en el año 2017. A comienzos de diciembre de 2018 presentó su precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional junto a la agrupación Todo por el Pueblo, dirigida por Elén García. En mayo de este año presentó su programa de gobierno, que fue altamente criticado en filas tanto del Partido Nacional como del resto de los partidos políticos, entre otras cosas, por el anuncio de crear 100.000 puestos de trabajo y entregar una tarjeta que permitía a jubilados y pensionistas retirar medicamentos gratuitos. Mario Vergara nació el 4 de mayo de 1965 en el barrio Cerrito de la Victoria. Concurrió a la escuela 137 de su barrio, luego asistió al liceo número 26 y en el año 1983 ingresó a la Universidad de la República. Allí se graduó de economista en 1987 y tres años después recibió el diploma de contador público. Militó en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y en la Juventud Comunista y a partir de 1990 como independiente en el Frente Amplio. Años más tarde continuó sus estudios en el exterior. Mario Vergara se fue a hacer un doctorado en economía a la Universidad de Berkeley ubicada en el estado de California. Su primer trabajo fue en una empresa que comercializaba repuestos de autos. Luego entró sus 20 años al Banco República cumpliendo la tarea de auxiliar contable y en el año 1990 ingresó al Banco Central del Uruguay como jefe de estudios económicos. En el 2005 asume el primer gobierno del Frente Amplio del que formó parte como subsecretario del Ministro de Economía. A partir de allí estuvo sin interrupción en el equipo económico. Desde el año 2008 al 2013 y luego del 2015 al 2018 ya como presidente del Banco Central del Uruguay. En la actualidad Vergara se presenta como uno de los precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio. Enrique Antía nació el 30 de noviembre de 1949 en la ciudad de Montevideo. Asistió al colegio Hermanos Maristas donde realizó primaria y secundaria. Al recibirse de bachiller ingresó a la Universidad de la República donde egresó en 1973 de ingeniero agrónomo. Durante 20 años fue técnico extensionista de Conaprole en los departamentos de Maldonado y Rocha siendo el responsable de la regional este de la Cuenca Lechera. La casa de sus padres fue cuna y cimiento de militancia del Partido Nacional y de joven Antía se inició como dirigente gremial del Movimiento Universitario Nacionalista. Inició su militancia en el Partido Nacional en el seno del Movimiento por la Patria. Fue electo diputado suplente y edil por el departamento de Maldonado al retornar la democracia en 1985. Luego se postuló a la Intendencia de Maldonado en las elecciones municipales del 2000 resultando electo. Diez años después Antía fue designado en el directorio de UTE. Luego volvió a postularse a la Intendencia Departamental de Maldonado en el año 2015, siendo electo para cumplir su segundo mandato, terminando así con diez años de gobierno departamental del Frente Amplio. Actualmente, con fuertes medidas de seguridad, empleo, educación y políticas sociales, Enrique Antía lanzó su precandidatura a la presidencia de la República en la interna del Partido Nacional.